TENCIÓN El siguiente contenido no es acto para amargados Lo logramos Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Condición homosexual no es pecado de por sí Lo que puede ser pecado es la conducta Entonces ni ser homosexual es pecado Ni ser heterosexual es una virtud Entonces ni ser homosexual es pecado Ni ser heterosexual es una virtud Entonces ni ser homosexual es pecado No puedo argumentar nada ante esa lógica Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso El padre Rafael Gutiérrez de la Iglesia de la Resurrección Pide diezmo pero de 20 y 50 pesos A cambio de una rifa Argumentando que ocupa pagar el recibo de la luz Pero lo hace en plena misa Vamos a pedirles a los padrinos que nos den 50, 50, 50, 50 50, 50, 50 50 nos ponen la tienda de luz Pide diezmo pero de intención es que el padrinos sea Aprenda a dar mejor la mercada Maravillosa jugada Toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso La transformación es impactante De día es el padre Anthony Y de noche Big Mama ¿Quién es Big Mama? Big Mama soy yo Yo soy Big Mama ¿Y quién eres tú? Soy un sacerdote católico Y me encanta Qué agradable sujeto Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Una palabra mal interpretada Puede mal interpretar todo el texto Y ya mal interpretando el texto Mal interpretas el contexto ¿Ya estás grabando? No No, pues lo que pasa es que Lo que pasa es que Que agarra y que me dice Dice Dice, no, dice ¿Vas a ir? Y pues que agarro y que le digo Que agarro y que le digo Le digo No No, tú vas y No puedo argumentar nada Ante esa lógica Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Y sin dejar caer una sola gota de pintura Y sin dejar caer una sola gota de pintura Y sin dejar caer una sola gota de pintura Y sin dejar caer una sola gota de pintura Y sin dejar caer una sola gota de pintura Y sin dejar caer una sola gota de pintura Y sin dejar caer una sola gota de pintura Y sin dejar caer una sola gota de pintura Y sin dejar caer una sola gota de pintura Y sin dejar caer una sola gota de pintura Y sin dejar caer una sola gota de pintura Espero le haya encantado el video. Si desean la segunda parte, házmelo saber en la caja de comentarios. Hasta luego bendiciones.